Buenos días, Liz. Hola, buenos días. Nos han contado que has escrito un libro. ¿Nos puedes contar un poquito de qué trata este libro? Sí, pues este libro recoge mis sentidos, mis experiencias de vida, los deseos de alguna persona que ya no está en este mundo, además. Y bueno, es un libro de corazón. Corazón abierto, a corazón abierto total, sí. Bueno, sabemos que eres una mujer que siempre ha sido muy emprendedora y bueno, tu último éxito, por decirlo de alguna manera, tu última emprendeduría ha sido este libro que tuviste la presentación en el teatro que, por lo que nos cuentan, estuvo bastante lleno el teatro. ¿Cómo te sentiste de ver el éxito que tuvo tu libro? Pues me sentí súper feliz porque, bueno, ver que está el teatro lleno, lleno, lleno de gente que me quiere, gente que quiero y gente que, bueno, pues que también tenía curiosidad. Y me emocioné muchísimo de ver cómo la gente estaba atenta, muy atenta, sin grabaciones, porque no hay ni grabaciones de la vibración que se vivió de la emoción que causó. O sea, me hizo, bueno, satisfacción súper plena. Bueno, también estaremos en San Jordi el día 23, estarás en la carpa de la Plataforma para la Igualdad, ¿no?, firmando libros. Sí, correcto, sí, sí, agradezco la invitación y, bueno, estoy encantada de estar allí, pues, hablando del libro y, bueno, firmando y dedicándolo con mucho amor y mucho cariño. Bueno, pues, os esperamos Liz y la Plataforma para la Igualdad el día 23 en la carpa de la Plataforma para la Igualdad, a la fondo de la roda.